Bueno, Roberto Tassara, hablaremos de varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con el gran incremento de la matrícula, lo leíamos aquí en el ECO el otro día, un incremento muy importante, cuando en realidad en años anteriores había algunos movimientos, pero no tantos como este. Bueno, hay algunas particularidades que es importante explicar, ¿no? El incremento de aspirantes es del 37,4%, es una cifra casi desmesudada. Bueno, hay una razón por la cual es tan alta, aunque después se verá que también es alta en lo que tradicionalmente mirábamos. ¿Cuál es el agregado particular que tiene este año? Bueno, se trata de las carreras a distancia, las que se dictan vía internet, básicamente sí, son todas de la Facultad de Ciencias Humanas, y tienen que ver con licenciaturas y con la Tecnicatura en Gestión Universitaria. O sea, nosotros tuvimos el año pasado 3.473 inscriptos, y este año 4.773, da un número redondo la diferencia. 1.300 inscriptos más, eso es lo que arroja el 37,4%. Sin embargo, de esos 1.300 inscriptos más, hay que tener en cuenta que 695 son de educación a distancia, de 6 licenciaturas y una Tecnicatura a distancia de la Facultad de Ciencias Humanas. Con lo cual, en realidad, digamos, podríamos decir que el incremento, para compararlo con otros años, es de 605 aspirantes, lo cual igual es muchísimo, porque es un 17,42%. Las cuentas que estuve sacando, pues sabía del año. El interés de ustedes y seguramente de los televidentes y oyentes de conocer eso. Es una cifra importante, creo que tiene que ver con un trabajo muy fuerte que se empezó a hacer, de posicionamiento, que le llamamos, que tiene que ver, bueno, estar en las redes, estar no solo con la página, sino, bueno, mucho con la parte audiovisual también, hemos mejorado eso. Estamos llegando a localidades que estaban ahí en el borde de que los estudiantes fueran o a Bahía Blanca, a la Universidad del Sur, o acá, como este desarrollo. Es decir, bueno, se ha ampliado un poco eso y creo que eso está dando un buen resultado como para que tengamos este incremento. Las licenciaturas virtuales estas que nos nombraba, que también tuvieron un gran incremento, también tienen la misma duración que las que se hacen presenciales. Son de articulación, son licenciaturas básicamente destinadas a egresados de los institutos superiores o de la propia universidad que solamente, digamos, se recibieron de profesores de ciencia de la educación o de historia, digamos, y que aspiran a ser licenciados. Eso se hace con lo que se llaman licenciaturas de articulación o de complementación, que son más o menos, en una presencial serían más o menos dos años. Correcto. O un año y medio, bueno, además está la tesis, en fin. Claro. Pero eso es lo que ha hecho que haya un importante incremento de matrícula en lo que es educación extranjera. Bien. Roberto, en las otras facultades y dentro de cada facultad, cada carrera, ¿cómo estuvieron las inscripciones? Estuvieron en general muy bien. ¿En la mayoría superaron también? Todas menos una, que es abogacía, derecho, la facultad de derecho es la única que disminuyó sus inscritos. Después hay algunas que mantienen su historia, digamos, de muchos inscritos, como es Veterinaria y Ciencias Económicas, y ahora también Medicina, la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, que tiene cada vez un poco más de inscritos. Este año aumentó otra vez 5%, está en, tengo un número acá justo, 388 inscritos. Está en Olavarría. Es importante porque además nuestros graduados están siendo muy bien recibidos en las residencias y en todos los lugares. Y una más, perdón, para aclararlo porque no lo mencioné, porque se sale de ese, es de las tradicionales que se sale de ese margen que es la del sistema. En el caso de la Facultad de Ciencias de SACLA, que crece un 25% la matricla, claro, 18,4 corresponde a las dos carreras del sistema. Es donde hay en total 585 inscritos, el número más importante, digamos, de todas las inscripciones. Rector, ¿y se sabe qué porcentaje de la cantidad de inscritos ahora en un inicio, luego se reciben? ¿Hay algún estudio hecho? Bueno, de los que ahora se inscriben, no sé, porque, digamos, para poder hacer ese estudio se toman lo que llaman las cohortes, ¿no? No hay que cohortes, desde que se inscriben hasta que se gradúan. Y hay mucha gente que tiene dificultades, una de nuestras dificultades históricas de nuestra casa, pero de todas las universidades argentinas es la graduación, ¿no? Lo hemos charlado, sí, me mira como diciendo, acá hay un ejemplo de ello. Claro, sobre todo cuando hay tesis. Cuando va a presentar la tesis, dice el doctor. Claro, pero, y es muy dispar según las unidades académicas. La última medición que tenemos es de hace dos años, hecha por cohortes, que es un trabajo bastante minucioso, indicaba que en veterinaria se habían graduado más o menos el 40, 41% de los aspirantes. Después, ciencias económicas, el 32, y después otras que están más lejos por estas, quizá por estas razones que estamos... Son muy bajos, pero en general en todas las universidades. De todas maneras, siempre respecto de aspirantes, yo no sé, cuando hacía estos números, pensaba si no sería bueno sacar también ese número, digamos, de porcentaje, a partir del segundo año. Porque el primer año, ahora va a haber ingresos restrictos, los estudiantes se anotan, pero hay una deserción importante que es básicamente del primer año, algo también en el segundo. Pero sería bueno sacar eso porque no es lo mismo el aspirante que el que finalmente... Hay muchos de estos aspirantes que rápidamente a veces ni empiezan. U otros comienzan en algunas semanas y ya saben que no es lo mismo, o se ven muy lejos, o se ven muy lejos de lo que requiere la universidad. Es todo un tema, es el paso de la secundaria a la universidad. Un tema que daría para charlarlo en extenso, por cierto, porque todavía no se ha resuelto, por más que las universidades lo han planteado ya desde hace unos cuantos años. Sí, se hacen muchas cosas para tratar de paliar esa situación. Pero bueno, depende más seguramente de lo que se pudiera hacer en la parte de enseñanza médica. Hablando de eso, cortito, para no extendernos en ese tema, ¿cuáles son las principales dificultades que ven los profesores de primer año cuando llegan los chicos de la secundaria? Bueno, en el término de ciencias duras, la matemática es una dificultad bastante clara. El hecho de que, sobre todo antes estudiaban, digamos, las ingenierías o la física, básicamente quienes provenían de escuelas técnicas, eso está tratando de revertirse lentamente, habían desaparecido de alguna manera. Entonces, ahí se notaba un bache más fuerte, pero sí, la matemática es todo un tema. Yo creo que el más preocupante de todo es lengua, en el sentido de que a veces hay muchos estudiantes que no comprenden las consignas. No comprenden las consignas. Claro, no se trata de si escribo con acento o sin acento, sino que la interpretación del texto es una de las dificultades importantes que hay. ¿Saben estudiar los chicos o en la universidad les tienen que enseñar a estudiar? Debiéramos, ¿no? No siempre, no todo el mundo lo hace, pero sí. Más que saber estudiar en el sentido de, bueno, algunas metodologías... Sí, metodologías. ...de marcado, de resumen y demás, pero lo que quizás más les cuesta es el esfuerzo de estar sentados varias horas estudiando. Y esto es indispensable, en algunas serias más, en otras menos, pero... Horas. Horas, digamos, no hay un parecido... Impensado de la ciencia. Claro, estamos generalizando, ¿no? Sí, 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 sí. Pero... Estaba pensando también cómo afecta la tecnología en este sentido, porque uno tiene ahora mucha más distracción que antes, tal vez, ¿no? En el cual, por ahí, un televisor que lo podías tener apagado, o una música que no... Ahora está el celular, está... Todo el tiempo internet hace que uno tenga también ganas como el impulso de buscar algo y te perdés, porque no te quedas concentrado en lo que estás haciendo. Los tiempos de concentración son mucho más bajos que antes. Sí. Eso es una... No digo, es un mal, es una realidad de nuestro tiempo. Es así, claro. A muchos chicos, yo lo que he visto, ¿no? Que a muchos chicos le hace el click del secundario a la universidad, donde no sé por qué misteriosamente aquellos que iban siempre zafando en la secundaria, en la universidad a algunos les hace el click y entienden que son horas de estudio, no por día, y otros que no, digamos. A veces, sí, es muy difícil establecer, digamos, una regla o un... Hay cuestiones también de grupos de estudio. Claro. Tengo ejemplos, incluyendo a algunos de mis hijos, pero también otros amigos, que en la medida que seguían siendo los mismos que estudiaban en la secundaria, no cambiaban el hábito del estudio rápido, de distraerse y demás. Cuando se juntan, sobre todo, con estudiantes que vienen de otras localidades y que han tomado clara conciencia del esfuerzo que hacen sus familias o ellos mismos, según el caso, para poder estudiar. Y se suman a esos grupos, el ritmo mejora muchísimo y generalmente llevan adelante la carrera. El rector, ¿se refleja esto, entonces, la conciencia del joven que va a estudiar, que sabe que la familia está haciendo un esfuerzo enorme, que le está pagando un alquiler, es mucho más consciente de eso y se pone de alguna manera más... Las pilas, digamos, se abocan más al estudio que lo que sucede por ahí, si es mismo de Tandil, tiene su casa acá... Voy a decir que decimos que no es un estudio científico. No es general. No, ni está hecho vía encuesta, siquiera. Pero es algo que entre los profesores se comenta, lo he escuchado de estudiantes, que eso se da, se da efectivamente. Son muy... no sé si todos, pero la gran mayoría son muy conscientes del esfuerzo que hace la familia, o ellos mismos, según el caso, de la independencia que tengan, para poder llevar adelante la carrera. Sobre todo que en Tandil, más que nada, hay muchos estudiantes que no son tandilenses. Claro, en Tandil es donde más se da que hay estudiantes que no son de Tandil. Hay un 70% más o menos que son estudiantes de otros lugares. Continuamos aquí en el desayuno con el rectón, Roberto Tazara. ¿Habéis quedado pendiente el tema del acuerdo del Bicentenario? ¿Lo vienen trabajando ya hace algún tiempo? Bueno, ¿cómo fue el último encuentro, Roberto? Bueno, muy bien. Hay encuentros... Hablamos del encuentro de lanzamiento o de los encuentros que está habiendo de trabajo. Y de todos. Todos. Aquel fue... a ver, como el lanzamiento y después ya se empezó a mover de manera más... Hoy siguen las reuniones, hoy era 18, que sigue juntando un mini equipo de trabajo y ya van a ser convocadas las demás instituciones más representativas, así, digamos que tengan representación casi, digamos, de segundo grado. En los gremios será la CGT o la CTA, lo que sea, en la Cámara Empresaria, PIME, ese tipo de instituciones que serán convocadas, básicamente, primero a adherir, pero sobre todo a trabajar después, porque tenemos un año después del 4 de abril, que va a ser, digamos, la firma de ese acuerdo, esa es la expectativa, un año de trabajo, seguramente más, pero al menos un año para que el 4 de abril del 2019 ya se estén presentando en detalle los temas. Ahora, digamos, se van a presentar ocho ejes que pueden ser ampliados, en la medida en que empiece a participar más gente, son los que se están cerrando, consensuando, y dentro de esos ejes hay temas diversos, algunos que nos pueden haber ocurrido a estas dos instituciones y otros que seguramente los van a agregar o ajustar los participantes. Roberto, desde su espacio político, usted no está, digamos, militando ni mucho menos, pero, digamos, ¿le trajo algún dolor de cabeza este acuerdo con Lungui? No, por lo menos yo no lo he percibido, no lo sé, tampoco he hablado con todos los compañeros, pero, bueno, sí estaba presente el concejal Iparraguirre en el lanzamiento, vi que su palabra era con una muy buena expectativa. Sí, sí, lo planteó como algo importante y algo que dijo, nos levanta la vara a todos, lo vio con buenos ojos por lo que vimos. Bueno, no recuerdo si había gente del Frente Renovador o otros compañeros del peronismo, pero yo entiendo que es para tratar de consensuar determinadas, llamémosle quizá a lo mejor pomposamente, pero debieran serlo, políticas de Estado, aquello en lo que los tandilenses nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, ojalá sea el gobierno de turno, es algo que continúe trabajando. Claro, yo no sé si van a ser todas por ahí, digamos, hay alguna que hay controversias importantes de puntos de vista de cómo hacer determinada cuestión. Bueno, esas pueden finalmente no integrar el documento final, digamos, arrancamos con eso. Pero esto, lo dije en el discurso, no excluye el debate político, porque, bueno, sobre los puntos podrá haber otras opiniones. Ahí se va a tratar de consensuar. Entonces, cuando uno hace un consenso, probablemente cede algo cada uno para lograr un... Ojalá que hubiéramos todos de acuerdo en el 100%. Sí, sí, sí. Sí, pero como bien decía Marcos Nicolini, estuvo la semana acá y decía, ojalá que sí sea algo profundo y serio para trabajar, y no solo, una mera, digamos, parte de una campaña electoral, ¿no? Bueno, la universidad no está en campaña. La universidad va a trabajar seriamente. Estoy seguro de decir, lo conozco mucho a Marcos, lo estimo muchísimo, creo que lo ha dicho básicamente mirando hacia la interna, probablemente, de Cambiemos. Pero, bueno, la universidad va a trabajar absolutamente con total seriedad, y va a incorporar a todos los especialistas, docentes, investigadores, para cada tema que sea necesario y que estén dispuestos a contribuir en esto. Nosotros no entramos ni remotamente, hasta acabamos de hablar de mi pertenencia partidaria. Tenemos radicales, gente del PRO, digamos, no... Creo que tanto Nicolini como el single, que creo, Claudio del single, que es graduado nuestro, además, los vi con otra propuesta, pero no creo que tenga ninguno de los dos la idea de que lo que estamos tratando de hacer sea para favorecer ninguna candidatura política. Nosotros entramos porque estamos seguros de nuestro origen, de que siempre estuvimos tratando de, en lo que podíamos, ayudar a nuestras comunidades. Bueno, ahora se nos convoca a algo que es muy superador, que es muy globalizador. Ya no se trata de un convenio particular, de avanzar, sino de mirar la ciudad y agregar nuestro punto de vista. Después los políticos serán quienes lleven adelante o no la gestión, y me parece que esa es la parte del debate político. Roberto, le agradecemos mucho, como siempre, y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Cómo no, cómo no, les agradezco yo a ustedes. Y como mínimo nos vamos a encontrar el 4 de abril. A más tardar nos encontramos el 4 de abril, exactamente. Un momento importante en esto. Gracias, Héctor, muy amable. Bueno, paso así el contador Roberto Tassar y nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos.